Hothmeister Hothmeister fue un compositor muy conocido y respetado en su época. Compuso muchísima música. Entre ellas, mucha música para viola, instrumento que dominaba la perfección. Fue un hábil compositor que entendió muy bien el gusto de la época. Pero no solo como compositor, sino también como editor de música. Hothmeister fundó dos firmas editoriales. Una en Viena y la otra en Leipzig. Esta última la llamó Bogo de Musique. Que años más tarde fue adquirida por Karl Friedrich Peters. El famoso de la editorial Peters. Hothmeister fue muy amigo de Mozart y Beethoven lo tenía en alto destino. Ahora voy a compartir el estudio número 3 del libro de dos estudios para viola sola. Y mientras le estoy diciendo estas cosas, estamos escuchando el estudio número 1 del mismo libro. Gracias por ver el video. No, no, no. No, no, no. No, no, no.